Las breves de la información, cachan en la mentira la plataforma eBay en el aspecto de que es una plataforma que vende y uno se pregunta Oye, pero ¿cómo puede contaminar una empresa que se dedica a la venta de productos y servicios? Bueno, esto es lo que estás viendo en pantalla, este es el Departamento de Justicia de Estados Unidos El Departamento de Justicia presenta una denuncia alegando violaciones ambientales por parte de eBay, la empresa de venta de productos Aquí lo interesante, en pocas palabras, te están diciendo que hay productos que ya no se pueden estar consumiendo Los pesticidas en esta ocasión, que sigue ofreciendo pesticidas que están prohibidos No es nada más prohibido en la Unión Europea, está prohibido en todo el mundo utilizar este pesticida Bueno, el Departamento de Justicia, y me llama mucho la atención porque Estados Unidos es muy raro que vea por los intereses ambientales ¿Por qué el día de hoy los está viendo? Porque necesita recaudar dinero ¿Y cómo puedes recaudar dinero? Pues molestar a las empresas, las que siempre te han patrocinado Porque estos productos ya llevan años, ya llevan décadas en exhibición y comprándose Y que casualmente cuando está la operación militar entre Rusia y Ucrania, ahora sí empiezan a ver cómo recaudar dinero Y ven por el medio ambiente, esto no es de casualidad, gente, obviamente No es de que se agradezca, es su trabajo o es su labor, pero esto obviamente tiene tintes en el aspecto de recaudación ¿Por qué? Porque ya no estás teniendo la misma fluidez de dinero La demanda alega que eBay vendió pesticidas ilegales, productos prohibidos que contienen sus sustancias químicas restringidas y dispositivos ilegales Que violan los controles de contaminación en vehículos motorizados Ojo con el dato, porque también aquí independientemente del pesticida, no es de que sea ilegal el pesticida Sino que se supone que ya todo es natural, es orgánico E inclusive también está hablando de la contaminación de vehículos motorizados Porque ya empieza esa narrativa, ir sacando a los vehículos de combustión El Departamento de Justicia presentó el día de ayer una demanda contra eBay Inc Por vender, distribuir ilegalmente cientos de miles de productos de violación a la ley de aire limpio La ley federal de insecticidas fungicidas y rodenticidas La ley contra las sustancias tóxicas La denuncia fue presentada en nombre de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos En un tribunal federal en Brooklyn La demanda alega que eBay vendió, ofrece a la venta o provocó la venta Ojo con el dato, 343 mil dispositivos de desactivación del mercado de accesorios Que violan los controles de emisiones de vehículos de motor Una violación a lo que es lo del aire limpio La ley de la CAAA, la ley de aire limpio Los dispositivos de desactivación no comercializados aumentan significativamente Las emisiones contaminantes incluidos los monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas E hidrocarburos distintos a del metano Y bueno, la demanda también alega que eBay también violó el agua La cifra que es la de las insecticidas, los pesticidas Al distribuir, vender ilegalmente al menos 23 mil productos Pesticidas no registrados, mal etiquetados O de su restringido incluso en violación En una orden de suspensión de venta emitida por la EPA eBay en el 2020 y modificación en el 2021 Los ejemplos incluyen un alto insecticida de toxicidad Prohibidos en Estados Unidos Pesticidas de uso restringido Que solo pueden aplicar a aplicadores certificados Y productos que afirman fraudulentemente proteger a los usuarios Contra el virus SARS-CoV-2 Eso es lo que se le acusa esto Obviamente aquí ya siguen otros detalles de la demanda Pero esto es más que obvio Imagínense si esto ya viene desde hace mucho tiempo vendiéndose Porque cuando dicen que han vendido más de 300 mil 300 mil productos de esta Obviamente solamente hicieron un corte de caja Porque esto ya viene desde el 2019, 2018 Antes del COVID ¿Por qué el día de hoy? Porque obviamente necesitan recaudar No hay dinero Y esto paulatinamente se va a estar viendo ¿Por qué? Porque obviamente no les alcanza en absoluto Esta, las breves de la información ¡Gracias! ¡Gracias!